Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Popcast, un podcast en el que hablamos de música pop, cultura pop, no solamente de música, que es lo que me encanta, series, proyectos cinematográficos, películas, documentales, a ser posible también, de alguno que otro hablaré aquí también, giras, divas, artistas del pop, ya sabéis estas cosas, y también no solamente relacionadas con el famoseo, sino de temas actuales de nuestras generaciones, y me gustaría traer a personas para hablar de estas ciertas cosas, así que, sentaos tranquilos, preparaos un té, que vamos a hablar aquí de cositas muy interesantes, porque el tema está caliente, candente. Uno de los grandes temas del podcast de hoy es Taylor Swift, o sea, en general, porque es que esta mujer no deja de dar contenido, respira, da contenido, y que nos encanta a sus fans y a los seguidores del pop, es que nos mantenga así, sinceramente. Me gusta mucho esta estela, que llevo últimamente publicar tanta música constantemente, las grabaciones, discos entre medias, canciones nuevas dentro de las grabaciones descartadas de esa era, las gira, o la gira, ¿vale? La gran gira, el pedazo de gira que se está marcando, el caos que fue que salga a la fecha de Madrid, volver a sacar fecha para el Dieras Tour en toda Europa, y no sacar ninguna más para Madrid. Yo ya me he quedado sin entrada, no soy la única persona fan de lo que he sacado sin entrada, pero bueno, no pasa nada, ya la veré en otro momento, pero mira, es que estoy a mil, sinceramente. Ya tengo asumido que me he quedado este año sin gira, me he quedado, en el mismo año me he quedado sin entrada para ver a Beyoncé, y sin entrada para ver a Taylor Swift. Y menudo pedazo de gira las dos, o sea, en plan de, wow, lo de Taylor ya lo tengo un poco más asumido, pero lo de Beyoncé no tanto. En fin, bueno, ¿qué vamos a hablar aquí recientemente? Que los que me seguís en el canal y me habéis comentado en los vídeos que no he hecho vídeo hablando directamente de Midnight de Taylor Swift, es que me quiero esperar a que salga la última regrabación para hablar de todas las canciones, que el disco ya sí es largo, Midnight se ha evolucionado en mí, tampoco es que sea mi disco favorito de Taylor Swift y me mate, sí creo que estando a nivel principal, por eso es cierto que lo he consumido mucho, sinceramente. Recientemente, pues, todos los easter eggs y todas las cosas que nos está dando Taylor Swift entre media, el estreno de Speak Now TV, que fue como el disco con el que yo dije, soy Swiftie, sí soy, ¿vale? Fantasía, para mí es uno de los discos que menos hacer ese skip tiene de Taylor Swift, sinceramente, aunque las canciones From the Bold no me han matado, sí es cierto que en serio me parece un bopazo, me gusta que la haya sacado, el vídeo musical está muy guay, muy chulo, pero ella ya ha matado la era, porque se veía venir, se estaba rumoreando que para este próximo otoño tendríamos la grabación de 1989, en 1989, y así ha sido lo anunciado recientemente. Me encanta la portada, es la única portada que tiene letra o título, no sé, es que casi me da algo, estaba en el trabajo cuando vi la anuncia y la portada, dije, me caigo para atrás, o sea, en plan de, ya no podía concertarme ni sello, sinceramente, o sea, me quedé el resto del día en el trabajo pensando en Taylor Swift y en lo que se viene ahora, es una de las eras más favoritas de los fans y de todo el mundo, porque me recuerdo, que en esta era, en 2014, llegó mucha gente al fandom y fue cuando se empezó un poco a conocer la trailer que se conocía popularmente después y demás, en fin, que fantasía, deseando que se publique, hay cinco canciones from the vault, cinco descartes que ella no entiende cómo se quedaron en descartes, yo me espero un remix de Bad Blood con Katy Perry o con Selena Gomez, por favor, lo estamos deseando que salga ya, ¿vale? En plan de, ella ha dicho que es su regrabación favorita y se entiende bastante bien, lógicamente, o sea, en plan de, esto que cuando dicen que los padres no tienen un hijo favorito, pero sí tienen un hijo favorito, ella lo ha dicho, me encantan todas las referencias y está siguiendo todo esto, así que estoy atento, me gusta el gossip, y más el gossip es lo de los easter eggs, es que es una fantasía, o sea, yo no puedo ver algo que escribe Taylor Swift o algo que publica, Taylor Swift no hace las cosas porque sí, sinceramente. Pues dicho todo esto, quedan las grabaciones de Reputation, que es otra edad que tengo ganas también porque la era de Reputation fue wow, o sea, fue otro boom en su momento, y el debut, Taylor Swift, el disco monivo de Taylor, que se esperan que sean publicados los dos el próximo año, 2024, y que la gira acabe en otoño 2024, o sea, seis secos, uno saldrá en primavera-verano y otro otoño-invierno, así que estaría, lógicamente, ¿no? Sería lo suyo, pero ya veremos a ver. Y de Taylor Swift pasamos a Ariana Grande, esto no es orden ni cronológico ni alfabético, o sea, voy hablando según lo suelto. A ver, de Ariana Grande, que tengo muchísimas ganas de que saque nueva música, porque este año hemos escuchado el remix de Die For You con The Weeknd, bueno, de The Weeknd con ella, que me gusta más el State View Tears, sinceramente, pero bueno, no pasa nada, también está guay. Ha finalizado el rodaje de la película, el live action de The Weeknd, en el Reino Unido se han filtrado cositas, lógicamente sale Divina, deseando ya que salga la serie, no, la película, que será estrenada a finales del próximo año, 2024, y creo que se han rodado la una y la segunda de forma directa, o sea, dos películas a la vez, directamente se han rodado. Todo esto, ha tenido la ruptura con Dalton, que es su última pareja, del cual sabemos que Ariana en sus relaciones sentimentales amorosas suele ir muy rápido, desde los que la seguimos desde que llevo una vida pública 2013, me atrevería a decir, sabemos que es así, y todas las parejas que ha tenido, rápido, avance y cortar, y thank you, next. Pero, si es cierto que yo la veo muy contenta con él, y la veo contenta ahora, o sea, en plan de, que es una persona que lleve rápido las relaciones y que viva tan intensamente las cosas, no quiere decir que esté mal, ¿no? Simplemente es una forma de gestionarse ella, sentimental, y si ella está bien así, y si ha decidido cortar con su pareja y han decidido dejarlo porque no estaban bien, pues es lo mejor del mundo, independientemente que lleven poco tiempo casados, aunque sí es cierto que fue muy rápido con Dalton. Todo esto, el disco de Positions está hablando enteramente de Dalton, que yo a Positions me puse a llamarlo Putitions en su momento. Se está diciendo recientemente, porque yo tengo muchas ganas de su próximo trabajo discográfico, ella decidió parar lo que estaba haciendo para Geek7, su próximo álbum, próxima música y demás, y la verdad es que lo veo lógico porque la vida que tenía, pues no quería seguir haciendo nada, dedicarse a su vida y al cine, o a su vida como actriz, pero ya ha vuelto al estudio a grabar nueva música, está trabajando directamente en su nuevo trabajo discográfico, pero no se sabe si empieza desde cero o si está continuando lo que dejó anteriormente atrás, eso no se sabe, simplemente sabemos que está a vuelta a empezar a trabajar en AG7, su próximo trabajo discográfico. El otro día subió a redes sociales un extracto, unas fotos en la que se veía que estaba como en una sesión para el décimo aniversario de Your Soul y su disco debut, que para mí me parece que es un discazo, es el disco que casi menos me gusta de Ariana, pero no porque sea malo, no considero que sea malo, sino porque me gustan más los otros, casi todos los otros, por así decirlo, entonces, pero aún así Your Soul y me parece un señor discazo, un señor discazo debut, que ya le hubiera gustado a mucha tenerlos, así que fantasía de Your Soul y deseando que saque ya lo que tenga que sacar con respecto al aniversario, que este próximo mes de Agosto se cumple, no recuerdo el día sinceramente, pero bueno, que ya que estoy aquí, me voy a cambiar de camiseta, voy a grabar las reseñas de Your Soul y My Everything y subirlo al canal, así que suscribiros, aparte de las rupturas entre famosos, está muy de moda este año 2023, mientras es en líos y en jaleo, crear polémica, que eso es algo que ha sido parte de la cultura pop desde siempre, pero bueno, la cosa es que el gran jaleo, y me voy a ver en el que está metida Lizzo, es que está siendo acusada por algunas de sus bailarinas, algunas parece que queda poco, pero es que cada vez hay más gente uniéndose a esto, y todas las historias tienen algo en común y coincide todo, no ha salido nadie a hablar bien de ella, sinceramente, aunque ya ha negado todo, está siendo acusada por acoso sexual y por gordofobia, que sabemos que Lizzo, el mayor empoderamiento, mensaje de Lizzo es el empoderamiento de amarte a ti mismo tal como eres, tu cuerpo, aunque no encaje en los canones de belleza, tanto seas delgado o una persona racial, sobre esas cosas, entonces Lizzo se ha hecho popularmente famosa por defender esas cosas, y que luego a sus bailarinas las esté teniendo, tratando comportamientos un poco racistas, homófobos, gordofóbicos, y que todo el mundo de repente está diciendo que ella trata mal a la gente que trabaja para ella, y que no es como aparenta o la imagen que da de en sí, la verdad es que a mí me suena un poco que es cierto, no es que yo sea súper fan de Lizzo, pero me gusta todo esto, más que nada, porque es representación a una gran minoría de la sociedad en el mundo, que de repente hayan personas que no se sientan parte de este movimiento, pero se apoderen de un movimiento que aunque, porque el simple hecho de su imagen representan este movimiento, pero ya no se sienten a gusto con este movimiento, estén dando una imagen que no es, lo solo que hace es crear kichi y tirar bulos, y hacer que personas que a lo mejor se te han identificado contigo, pues que ahora se sientan más mierda, o peor todavía, y que personas que a lo mejor desde fuera que no encajen, en vez de ser realidad estos movimientos, se echen un poco para atrás, ¿no? A mí esto me parece fatal, sinceramente, o sea, well, esto no quiere decir que todas las personas que dependen de esta forma de pensar sean así, pero a mí me parece que Lizzo se ha metido en un buen lío, ¿vale? En plan de que se le tiene que caer la gorda de Dios, que le caiga la gorda de Dios, ¿vale? Porque estas cosas no se hacen, hay que respetar, pero bueno, ya veremos, a ver, no quiero indagar bien y meterme bien en el tema, porque si no se me iría un poco la lengua y me iría un poco mal fatal, en plan feo, no es mi intención, porque tampoco conozco, pero bueno, que si se ha metido en ese verengenal, que se coma el verengenal. Otra persona de la que yo tengo muchísimas ganas de hablar aquí es de Doja Cat, es que lleva meses esta mujer siendo polémica, estando en la prensa, todo el mundo habla de ella en galas, que si contesta mal a los fans, que si tiene una actitud un poco chula, altanera, creída, pero ¿qué pasa? Que yo es que no me lo he creído, cariño, yo siempre estaba ahí atento al gossip, al chisme, a lo que se venía, a lo que decía, cómo iba a contestar ella, y a todo este cambio de imagen así de Doja Cat, que no es convencional para las personas, y decía, es que se viene, es que se viene música, es que se viene temaz, es que esta tía la va a romper con su nueva música, y efectivamente es lo que ha sido, o sea, esto resulta que es un alter ego, es un cambio de imagen, es un alter ego que se llama Scarlett, el cual ha salido en su nuevo vídeo musical, ha sacado dos canciones, la primera no recuerdo el título, porque el vídeo musical es bueno, tal, no sé qué, sinceramente, lo voy a buscar a ver qué tal, porque es que bueno, escuché una vez la canción musicalmente, me pareció interesante, pero dije, estoy, no lo vuelvo a escuchar, a menos que me lo ponga en el disco y demás, pero no es tampoco algo que me mate, sinceramente, Attention, es verdad, o sea, me parece chulo tal, no sé qué, musicalmente, sonoramente, de lo que habla la canción, el vídeo musical también, pero es que Painted Town Red, o sea, qué puta maravilla, qué puta fantasía de canción, o sea, sonoramente, es que me encanta, o sea, le estoy quemando realmente en el Spotify con esta canción, me encanta y sabíamos perfectamente cuando salió la canción Painted Town Red, que se venía, ha cambiado todas las puertas de su discografía y la ha puesto todo rojo, porque literalmente ha pintado la ciudad de rojo, adoramos, pues eso, en este vídeo musical sale su personaje Scarlett, que es el que está encargado de introducirnos a esta nueva era musical de Doja Cat, problema de esto, negativo, que se ha quitado mucha gente del fandom, que llegó a ella gracias a la música R&B, hip hop, un poco más comercial que venía vendiendo Doja Cat últimamente, se ha quitado mucha gente de esta encima, que se ha dejado de seguirla, porque la gente es que es un poco tonta, sinceramente, en plan de, wow, no estás viendo que no es la persona, aunque, que es un personaje, aunque el artista en sí no conocemos su forma de pensar y el artista en sí, 100%, estás viendo, es que yo no sé, yo supe, yo desde el minuto uno estaba viendo que no estaba siendo ella como 100% en ese sentido, sino que era algo que hacía pues porque se viene, se viene porque es un artista y se está creando un personaje y quiere vender, porque es lo que viene a continuación, yo nunca vi que fuese ella así realmente y que se le haya subido la fama a la cabeza de verdad, y si se le ha subido la fama a la cabeza de verdad, en plan de, en parte que, no sé si me entendéis a lo que me refiero y a dónde quiero llegar con todo esto, sinceramente estoy deseando escuchar su nuevo álbum, que se dice que se va a llamar First of All, el título sinceramente me da igual, no me dicen, en plan, primero de todo, ante todo, tampoco es que, pero no, es un álbum por su título y su portada, cariño. De tuya cut, saltamos a Selena Gomez, con la cual tiene una canción grabada, pero que posiblemente no vaya a salir a la luz porque no está siendo terminada, sinceramente, se ha quedado en el estudio, o sea, no es una canción, es un demo, así que por favor, si algún insider me está escuchando que filtre esto, ¿vale? A ver, Selena Gomez es mi artista favorita y seguro que muchos de los que más conocéis en redes sociales lo sabéis porque es el contenido mayor del que creo. No quiero hablar mucho porque voy a subir un vídeo al canal hablando de todos los rumores de su próxima música, recientemente se han estrenado dos episodios de Only Muertes in the Building, solo asesinatos en el edificio, que es la serie esta de Disney Plus que lo está petando, es de ULOP pero está en Disney Plus, y la verdad es que está muy buena la serie, yo empecé a verla, por cuestión de que soy fan de Selena, como siempre, ¿no? Consumí su contenido de mi artista favorita, pero la serie es buenísima. Lo único que me da miedo es que llegue a una cuarta temporada y que se vuelva un poco mierda como suelen pasar con muchas series, porque la una me gustó, la dos también me gustó bastante, y lo que estoy viendo de la tercera también me ha gustado, pero bueno, aún quedan capítulos y eso, pues eso, que tengo muchas ganas de verlo y demás. ¿Qué ha pasado recientemente con Selena Gómez? Ha sido su cumpleaños, exactamente cumplió 31 años, que es que esta mujer es como el vino, mientras mayores, más buena y más joven se ve, sinceramente. Bueno, hizo varias fiestas de cumpleaños y en la fiesta en la que invitó a famosos, fueron famosos como a Rosalía, que aunque no salió en ninguna foto, estuvo confirmado por Vogue, que fue a su cumpleaños, Cristina Aguilera, Karol G, entre otras, pero yo quiero hablar de estas dos últimamente porque sabemos que con Karol G, había una colaboración grabada junto a Jennifer López, las tres, pero esta canción nunca salió y fue Karol G quien se cargó de filtrar las redes sociales de esta canción con Selena Gómez y demás, aunque luego borró las historias, pero muy tarde, cariño. O sea, que ya se conocían de antes y es lógico que si se conocen de antes, tú no vas a invitar a un cumpleaños por una persona por más famosa que sea, sino tener un contacto previo con ella. Vamos. Y con Cristina Aguilera, que Selena Gomez ha sido muy fan de Cristina Aguilera, incluso para el disco de Revival, Selena Gomez se inspiró en el disco de Strip de Cristina Aguilera, incluso hay similitudes en la portada y en el proceso de la música que no tienen nada que ver luego. La cosa es que Cristina Aguilera subió una foto con ambas a las redes sociales del cumpleaños de Selena Gomez y un fan le habló de colaboración y Cristina Aguilera dio pie a hacer una colaboración. Es decir, no existe una colaboración entre ellas tres, pero dio pie a que si se quiere que haga una colaboración. Y la verdad es que eso estaría bien primero porque Cristina Aguilera ha sacado un disco en español recientemente con sonidos urbanos actuales del panorama hispano hablante últimamente que está muy guay, pero a mí me dejó con un poquito de ganas de más hablar de él en el canal. Y por otra parte, Selena Gomez estuvo durante los meses de primavera rodando una película de origen hispano en la ciudad de París. Por lo tanto, ella ha confesado que desde Revelación, que empezó a tomar clases en español en 2020 para mejorar su español, para hacer música en español, sacó el EP de Revelación, ella no ha dejado de dar clases en español. Lo ha demostrado, esta película la ha rodado en español, creo. Y lo más importante es que ha dicho que en su próximo trabajo discográfico se dice que en la edición de Lux va a haber canciones en español, sacó el EP de Revelación y luego sacó una canción en español con Camilo. En el cual se le llamó un español mucho más fluido que en el EP de Revelación, sinceramente. Por lo tanto, a mí me encajaría y me gustaría bastante que colabore con Karol G y con Cristina Aguilera. Incluso se rumoreó que para mañana será bonito bichota sesión de Karol G, que ya se estrenó, pero se rumoreaba una colaboración con Selena Gomez, que hubiera estado muy guay que saliera, sinceramente. Pero bueno, era como que todo demasiado muy bueno, demasiado pronto y no se veía venir, ¿no? Así esto. O sea, no sé, demasiado bueno para hacer esto en ese momento. La cosa es que Selena Gomez está publicando contenido en sus redes sociales como si se estuviera despidiendo de una era o de algo y viniera una nueva era musical, ¿no? Haciendo flashbacks y recuerdos de eras musicales anteriores. Más recientes a su era musical Rare, que es su último disco en inglés. Exactamente. A todo esto tenemos que añadir que, si es cierto que durante un tiempo el equipo de Selena se ha volvido muy hermético con el tema de las filtraciones y la discográfica. Insert Cop Record he dicho en un vídeo que ha dado como último plazo primavera del año 2024 para que Selena publique su último trabajo discográfico. Yo lo dije hace tiempo porque se filtró esa información y ella lo ha confirmado. Os comento. En TikTok ella subió un vídeo, un fan le comentó con respecto a nueva música o de su vida y tal y él ya le dijo, Selena, comentó de forma irónica, graciosa, pero totalmente cierta, ¿no? El típico chiste que sueltas, típica broma que dejas caer como chiste malo en plan pero que va con, de verdad, directamente. Y Selena le comentó a InterScope has my soul now en plan como que InterScope Records esta discográfica tiene mi alma ahora mismo, ¿sabes? En plan de yo no quiero estar publicando música porque ya si es cierto que se quiere alejar del foco de la música, se le nota mucho, se siente más cómoda actuando que haciendo música. Esto lo ha dicho a un montón de entrevistas y ha dicho que según pasaron los años iba a dejar, iba a hacer cada vez menos música y se iba a centrar más en la actuación que le gusta muchísimo más y se siente más cómoda. Por lo tanto, es lógico que ella no quiera hacer música pero que InterScope Records la quiera obligar a publicar música cada periodo de tiempo y demás. Así que tendremos música de Selena Gomez. Se rumorea que para este otoño tendremos un primer single. Sí, son rumores muy fuertes de que se viene un primer single pero que el disco no pasa de la primavera del 2024. Es que a lo tonto lo tiramos y diríamos cuatro años sin un disco de Selena Gomez. Wow, o sea, qué fuerte. Posiblemente no vayamos a ver ninguna gira de ella, quién sabe. Pero bueno, yo ya estoy contento y la verdad es que la veo feliz y quiero que ella se sienta feliz con lo que haga y ya está. Porque haga lo que haga, voy a consumir su contenido. Mis vecinos. Por esta parte, vamos a saltar ahora a hablar en cuanto a contenido de series que he estado viendo. Cine, que aunque no haya visto, voy a comentar cositas por ahí, ¿vale? Películas y demás. A ver, The Only Mordies in the Building os he comentado que me he visto los primeros episodios que han sacado así que ya he profundizado anteriormente. Vamos a lo siguiente. Me estoy viendo, por ejemplo, cómo conocí a vuestro padre que también está en Disney Plus y protagonizada por Hirari Duff. Que ya que no vamos a tener el regreso de Alice in the Wild, bueno, por este lado me conformo y demás. Y la verdad es que está muy bien, está muy chula, me gusta la serie, cómo está enfocada y demás. La trata, los temas actuales que toca, porque al igual que como conocí a vuestra madre, he tocado muchos temas de los años 2000 y crisis y demás, que hoy en día quedan un poco obsoletos, muchos de ellos. O me gusta cómo está siendo esta serie actual, que a lo mejor de aquí a 10 años se queda un poco obsoleta, puede ser. Pero bueno, va por su segunda temporada y son capítulos cortos que en 20 minutos aproximadamente está muy guay, os la recomiendo. A ver, Hearthstopper. La segunda temporada, todo el mundo está que no caga con la segunda temporada. A mí me gusta la serie, evidentemente. La primera temporada me encanta, me flipa y me parece la mejor hasta la fecha, sinceramente, porque esta se me ha hecho un poco pesada, un poco larga y digamos que un poco monótona y aburrida. No es que no me haya gustado, es que se me ha hecho monótona, sinceramente, para mí todo era muy predecible, que no me parece mal, pero tengo miedo y la sensación de que esta serie va a ir a peor porque es como que están improvisando con muchas cosas y se están dejando llevar y no están organizados y demás. Es mi miedo, pero bueno, que tenemos una temporada que está, uno, que está de puta madre y una segunda temporada, dos, que está bien. Pero bueno, ahí lo dejo caer, dejadme vosotros a ver qué pensáis y demás. A ver, Drag Race España, ¿vale? La tercera temporada, para mí me parece mejor la segunda. La una me gustó, pero es que la segunda para mí me parece que fue la mejor, sin duda. O sea, era cada ver, desear que llegara el domingo para verme cada episodio, porque es que no podía con hype y demás. O sea, bueno, esta tercera temporada siento que ha bajado muchísimo el hype, ha perdido como que mucha fuerza, no sé, siento que se ha perdido ya no tanto por las reinas drags que entran, que evidentemente no son iguales que las otras, para muchos colores, pero sí es cierto que muchas de las formas y como que calidad a la forma de tal, incluso los jurados también, ciertos jurados se les subió un poco a la cabeza a ciertas actitudes, que yo flipaba un poco con las cosas y los comentarios que decían. Aunque a veces soltaban cosas coherentes cuando le llamaron la atención a las reinas por cierto comportamiento y porque como, es como que bajas la atención en el programa. No, es un programa en el que está todo el tiempo activo, hay que estar todo el tiempo atento a todo y no puedes bajar la guardia, porque aunque te hayas ganado tres shows, tres programas, a lo mejor te vas al siguiente, cariño. Se lo puede pasar a cualquiera. A todo esto ya está abierto el casting para la cuarta temporada de Dragilis España, que está siendo de las mejores de Europa, cariño. Así que, well, you better wish that. Me parece que la ganadora de la temporada tres era súper visible y lo tenía bastante súper claro, porque quién iba a ser, no lo voy a decir por si alguien no lo ha visto, pero bueno. Aunque en la primera también lo veía venir, en la segunda estuvo súper de acuerdo que fuera esa, pero en la segunda dudaba más. O sea, tenía más, o sea, como que más reinas drags tenían la posibilidad de ser ganadoras, sin embargo, es que en la tercera es que, no sé, well. Pero bueno, son cosas que pasan y según luego me he enterado es porque se han cambiado de producción, que eso también, que ahora o no, influye mucho y se puede ver en la imagen, vamos, ahí lo estáis viendo. Hablando de Drag Race España, se ha estrenado la primera temporada de Drag Race México con Lolita Banana, que estaría la primera temporada de Drag Race Francia, que yo la vi, me encantó cuando vi que iba a estar, evidentemente, y Valentina, que también apareció de jurado en la tercera temporada de Drag Race España. O sea, well, aquí todas conectadas, cariño. A todo esto, yo no me he visto nada de la primera temporada de Drag Race México, así que voy a yo a vermelas ya directamente. Además es que Visa está comentando cositas y estaría muy guay también que invitan a Misa para la segunda temporada, pero bueno. Ya me meteré a verla, ya os diré si de aquí al próximo podcast, ¿vale? De podcast. Me habré visto, me habré empezado porque no tengo tiempo, literalmente, y por eso no he estado subiendo contenido últimamente a redes sociales, pero bueno, que ya vendrá el otoño, ya vendrá el invierno y ya tendremos tiempo para servir el té. Pasamos a película. Barbie, yo no la he visto, no me he comido ningún spoiler ni gran cosa, ¿qué tal? Porque yo soy mucho de verme easter eggs y ver cositas de antes, que no son spoilers, pero bueno, más o menos sé de qué va la película, lógicamente lo voy a venir, ¿vale? Con Greta Gerwig a la dirección y Margot Robbie de protagonista. Lo que quiero decir con todo esto es que, a ver, a mí me ha encantado, yo tengo muchas ganas de verla y la fantasía de los outfits, las premiaciones, todas las referencias y el puto marketing que han convertido a redes sociales, a Barbie, o sea, en plan de, menuda maravilla, sinceramente. No me soltéis spoiler en los comentarios. Live action de la sirenita, que yo no lo he visto todavía, tampoco me he comido ningún spoiler, pero es que tampoco vaya a pasar gran cosa nueva, distinta, que sabemos que van a cambiar cosas, eso está claro, me lo veo venir, me lo espero, tal que viene, digamos que de incógnito. Sabemos la polémica que ha generado todo esto con el tema de que es que la sirenita no es negra porque es holandesa, verás ser blanca y palirroja, bla, 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 tú lo que eres es un racista, déjame decirte las cosas, porque os voy a explicar y voy a entrar en un tema un poco delicado, pero creo que es necesario de que lo entendáis de una persona racializada, que vive en un mundo de blancos y que se ha criado en un mundo de personas blancas privilegiadas. A pesar de ser una persona racializada, esto que voy a contar creo que es necesario que lo escuchéis de parte de una persona racializada para que podáis entender en gran parte. Me explico. Cuando se cambia un personaje ficción, un personaje mitológico que no es real, se le cambia su proveniencia, sus orígenes, sus colores de piel o directamente cambia de una persona blanca, una persona negra, y eso molesta a la sociedad, como es en el caso de una sirena, eso es el gran reflejo de que tú tienes una mente racista. ¿Por qué? Porque la sirena es un ser mitológico que no existe. Incluso aunque el autor sea holandés, no significa que la sirena tenga que ser holandesa. Eso es lo primero. Incluso es que la sirenita de Disney ni siquiera es pelirroja, porque la original es rubia. Y muchos, si queréis justificar estas cosas con que os han arruinado la infancia, pues una mierda, dejadme deciros. Os comento y os pongo un ejemplo claro. HBO Max tiene una serie que es basada en Ana Molina, y este personaje es una reina de Europa, Inglaterra, que es una persona blanca, que vivió en una época social, histórico-social, en la que una persona negra no podía, tanto geográficamente y históricamente, no podía ser reina en ese momento. ¿Qué pasa? Que cambiaron pues esta persona blanca por una persona negra. Esto, yo me quedé en redes sociales y lo dije. A mí estas cosas no está bien, esto no está bien porque yo entiendo que se quiera dar visibilidad a las personas o a las minorías, ¿vale? Que tendremos una generación futura de generaciones racializadas que van a crecer con mucha representación en la televisión o en el cine, pero es que hacer eso no me parece justo, no me parece bien, porque es un personaje histórico que existió realmente y tú estás cambiando su imagen por una de moda. ¿Por qué? Porque te quieres subir al carro de sacar personas racializadas y de que personas racializadas caigan y vean tu contenido y se sientan identificadas. No porque tú quieras hacer que personas se sientan identificadas con tu contenido, sino porque tú quieres vender y que más personas consuman tu contenido, sinceramente. Entonces, esto me parece fatal. Entonces, para tú estar cambiando una persona blanca por una negra en un hecho histórico que sucedió realmente independientemente de que luego haya exageración y ficción y demás, coges historias de personas negras y personajes negros que han existido históricamente y que han tenido muchas historias, ¿vale? Y grábale su serie, grábale su película, hazle todo lo que le tenga que hacer, ¿vale? Y darlo a conocer. Conoces a esa persona, conoces su historia y lo que ha vivido esa persona. En vez de estar cambiando una historia que ya conocemos de un personaje blanco a uno negro. Entonces, eso me sienta fatal a mí porque las personas racializadas lo vemos como una falta de respeto. Es como que, vale, tú no quieres dar representación en la imagen, en la televisión pública, en internet, la imagen y demás. Me parece muy guay, me parece muy bien. Pero no hagas esto porque se me está dando a entender que yo no tengo historia, que yo no tengo proveniencia o que personas como yo no han hecho cosas suficientes para que se merezcan tener una serie o una película, ¿vale? En plan de... Bueno. Así que, explicado esto, espero que entendáis qué diferencia hay entre ser racista y no ser racista. Que hoy en día somos racistas porque vivimos en una sociedad racista y nos han criado con ese factor interiorizado y lo que hay que hacer es desconstrucción. Y ya está. Y la última película de la que os quiero hablar es de Red, White & Royal Blue, rojo, blanco y azul, que literalmente la película ha salido en Amazon Prime hace dos días, recientemente creo que es lo más actual y recientemente que es lo que estoy hablando en este podcast. Y pues yo no lo he visto, sí me he leído el libro, no lo he visto, pero el tráiler pinta muy bien y los actores me han gustado muchísimo, sinceramente. O sea, que no le han gustado, vamos a hacer claros, directos y sinceros. Así que espero que ya habremos la visto para el segundo capítulo de The Podcast. Ya veremos si estaremos hablando porque me vienen unas ferias un poco largas, extendidas y ya está. Bueno, ya sabéis que os leo en comentarios, seguidme en Spotify, valorad el podcast, ¿vale? Según os hayan gustado, evidentemente, con las cinco estrellas y puede ser muchísimo mejor. Sabéis que podéis encontrarme en redes sociales como It's Nathan Prings o Nathan Prings. Subo contenido a YouTube, vídeos hablando de música y demás, crítica, blogs, reacciones, reseñas de discos y listas musicales también. Incluso The Podcast, tanto lo puedes encontrar principalmente en Spotify porque su estreno es exclusivo y principalmente en Spotify. Si quieres estar atento, lo vas a escuchar primero en Spotify, aunque terminaré luego subiéndolo a YouTube, a mi canal de YouTube. Y en Instagram también tenemos un Instagram especial del podcast que se llama The Podcast Prings, ¿vale? Así que bueno, os leo en comentarios, dejadme que os ha parecido todo esto, qué pensáis de todo esto vosotros porque sabéis que me gusta leeros y interactuar con vosotros. Yo me despido, nos vemos en otro episodio de The Podcast. Adiós.